Música Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Subiste en ese despenso miedo Me dijiste la verdad que yo soñé La voluntad se me dio sufrimiento En la primera noche en el día de hoy Hoy mi gloria se viste de la altura Porque tu barca tiene que partir A cruzar entre los mares de la altura Música Cuando la luz del sol Se se apagando Se se apagando Se se apagando Se se apagando Piénsate yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Música Sotiste en ese despenso miedo Me dijiste la verdad que yo soñé Hoy en la primera noche en el día de hoy Hoy mi gloria se viste de abajo Porque tu barca tiene que partir A cruzar entre los mares de la altura Música Cuídame en el día de hoy Cuídame en la cara de tu vida Cuando la luz del sol Se se apagando Cuando la luz del sol Se se apagando Piense que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas Regresar Hasta que tú decidas regresar Música Música Roberto Cantor Música 1956 1957 Todo un acontecimiento En este tema de la gran muerte natural Pachamín Guerrero y don Leonel Galvez Por alto Parece que ha fallado Parece que ha fallado Muchísimas gracias Continuamos en este festejo maravilloso Música